Un día más cantando libres en la vida Con pensamientos y recuerdos que buscan una salida Un día más cantando libres en la vida Con pensamientos y recuerdos que buscan una salida Si lo propuesto en esta avenida No sé si llegará a mentes comprendidas Pero yo sigo en ese cuarto encerrado A veces opresiones me tienen atormentado Será porque a veces tengo miedo De no poder alcanzar la meta que tracé en este lugar Y andando por la capital imaginando cosas que ya logré Y ya llegué, la tuya realidad es la otra La tuya realidad es la otra Al momento de respirar y despertar Y no poder soñar más Pero por favor señor dame el valor y la fuerza que me falta Para afrontar al destino que me quiere ver derrotado Y que no haga nada Y que pierda las horas en vano Sin poder moverse, sin poder hablar Solo conversando con tu imagen Y sigo así caminando por este pasaje Mirando a lo lejos y unos pasos con desgane Y una sombra oculta en mi personalidad Como no recordar de aquellas personas Que siempre quisieron que me caiga Que me caiga En lo bajo, pero los mando al carajo No saben de lo que he pasado Un mundo frío a mi costado Y lo único que calma es el motivo De seguir para adelante Aunque mis deseos y mis sueños sean marginados Seguiré respirando al cielo Tú sabes que te quiero, un valiente rapero Que expresa lo que siente, lo que vive Más allá de esta realidad Un día más, cantando libres en la vida Con pensamientos y recuerdos que buscan una salida Un día más, cantando libres en la vida Con pensamientos y recuerdos que buscan una salida Música de ese lenguaje Música de ese lenguaje Esto es qué? Esto es compresión de mi arte De peso récord Una vez más en la casa En la casa Música de ese lenguaje Música de ese lenguaje Música de ese lenguaje